Caminamos en la velcadera, invitamos juntos al volumen. Estamos aquí en Noches con Platanito, en el mero mero de los programas de la tele latina. ¡Ay, güey! Oye, cada vez nos estamos poniendo más acá con... Internacionales. Digo, tenemos actores de primer nivel, ahora tenemos invitadazos de Hollywood. Estrellas auténticas. Estrellas auténticas, de verdad que gracias a este programa y a todo el público tenemos mejores actores. Recibamos con un fuerte aplauso a Eric Roberts, Judy Reyes y el actor Eduardo Merchor, que nos va a ayudar a traducir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Judy! ¡Gracias, bienvenida, Eric! ¡Hello! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Welcome! ¡Good night! ¡How are you speak! ¡Hi! ¿Cómo están? ¡How are you? ¡Muy bien! ¡Hola, hermanito! ¡Ah! ¡Speak Spanish! ¡Sí! Yo speak Spanish mucho. ¡Ah! ¡Sí! ¡Hello! ¡Hello! ¿De dónde eres? ¿Where are you from? ¡Yo soy nacida en el Brom, pero de padres dominicanos! ¡No! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Yo no sabía que tenían tanto dominicano aquí! Oye, no, y déjame decirte que en Nueva York, la comunidad de dominicanos ve noches con platanito. Le mandamos un beso a toda la gente de República Dominicana que ve noches con platanito. ¡Los queremos! Eric, welcome. Thank you. The night view. Oye, Eric, ¿estás en una nueva película que se llama Bondox? Yes. Sí, dice que sí, que le gusta cómo estoy informado yo. Voy a tratar, I'm trying to say in English, ¿ok? Is the history of the Getschurgeist? Oh, yes. Oh, yes. Yes, yes, yes. Sí, lo que le pregunté a él, le dije que es una película de gente que juega en la película. Eso fue lo que dijiste. Wow, you got it? I made this movie because I always wanted to play an athlete, but they don't offer me roles to play an athlete. Él siempre quise ser un atleta, pero nunca le daban. No, sí, soy payaso, no pendejo, sí, le entiendo. Sí, o sea... O sea... O sea... O sea... O sea... How many movies in your life? I think around 200. 200 movies? 200 movies. Around there, yeah. Fíjate que las quiero rentar este fin de semana todas para verlas. Thank you. No problem. Oye, 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 y cuéntame, tú que estás trabajando con Eva Longoria, mi amor, ahora en Divius Made. Sí. Ella es la productora de esta movie. ¿Es una jefa buena onda o te trae y prega? No, es imposible, tan chiquita y tan bonita. No, está preciosa, Balongoria. Está preciosa, Balongoria. Oye, cuéntanos de este proyecto tan importante. Increíble el proyecto. Ahora empezamos a grabar la segunda temporada, ahora en enero. Oye, tu papel es de Zoila, ¿no? De Zoila Díaz. Zoila Díaz. ¿Cuál es el reto de hacer este personaje? Bueno. El reto de este personaje es que yo que dejé de limpiar, me metí en esta onda para dejar de limpiar, tengo que empezar a limpiar de nuevo. Fíjense. Oye, ¿sí limpias o te gustan las cosas sucias? Yo soy un poquito sucia. ¡Oh! No, cuéntame, 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 cuéntame. Háblame un poquito de la intimidad. ¿Cómo eres la intimidad? Pegajoso. ¿Qué más? Ay, Dios mío. Cuéntame, cuéntame. Esto es un programa, mi mamá está mirando, por favor, Platanito. ¿Y qué? ¿Qué está mirando? ¿Qué? Pues estoy limpiando mi celular. Bueno, entonces ya lo dejo. Oh, my God. Eric, ¿cómo te gusta que te digan? Eric o cuñado. Eric is great. Oye, ¿cómo te llevas con tu hermana? Perfect. Perfect. Yeah. You know what? Everybody thinks there's a problem with us. Here's how it was. I got her in the show business. I got her her first movie. And then she got Pretty Woman and became the biggest star in the world. You mentioned your sister. But I had already been nominated for three Golden Globes and the Academy Award. So when everybody interviewed her, they would say Eric's sister to her. And she got sick of it and said, I don't want to hear his name anymore. Le dieron celos. Le dieron celos. Ah, yes. Celos profesionales. Professional celis. Celos profesionales. No, no. No. ¿Has conquistado alguna mujer con tu risa? I conquer women with my lips. ¡Órale! With that nose, you can have any woman in the world. Yeah. Look. Look. Oh, my God. Hold on one second. One second. Oh. Oh. Thank you. I teach you my, 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 my laughter. Okay? No. Apriot, you call it. No, no, no. Apriot. Okay. Tighten. Squeezy boozies. Lo apretaste mucho. You apreted more. Eric, ¿ustedes conocen a mucha gente de Hollywood? You understand me? You're like, está, güey, quita, chiquieres algo. Ah, yes. No, este, ahora, a mí me encanta juntar a los artistas y hacer combinaciones extrañas a ver qué sale. Los voy a invitar a jugar algo que se llama Mezclandos Famosos. ¿Me acompañan? Sí. Okay, vamos a ver esto. Son rasgos entre las latas, Mezclandos Famosos. Y ahora sí pongan mucha atención. Vamos con el primero, ¿eh? De una vez les digo que el apellido de uno de los artistas que mezclamos es el nombre del otro, ¿ok? Eso les puede servir como una pista, ¿ok? ¿Están listos? Ok, vamos a ver la primera imagen de Mezclandos Famosos y esta es para Eric. ¿Estás listo, Eric? Ahí te va. Velo bien, velo muy bien. It looks like a white guy LeBron. Oh, Eric. No, vamos a ver quién es. Está muy fácil. Mira nada más quién era. LeBron James Franco. Ni modo, pero bueno, vamos con Judy. ¿Estás lista, Judy, para ver la imagen de Mezclandos Famosos? ¿Ok? Este es para ti, Judy. No, hombre, está regaladísima, ¿eh? Martin Scorsese. ¿Quién es? Ryan Gosling. ¿Y Ryan Gosling? ¿Miron Scorsese Gosling? No. ¿Martin Scorsese Martin? Ok, sí, pero dilo completo. ¿Quién sería entonces? Ricky Martin Scorsese. ¡Sí! ¡Vamos a ver la sección perfecto! Ricky Martin Scorsese. ¡Ahí fue! Bien, Judy. Vamos con la siguiente, Eric. Putatation. Vamos con la imagen. Fíjate bien, Eric. ¡Oh, está regalada! Meg Ryan and Ryan Gosling. Sí, ¿cómo sería? That's Meg Ryan and Ryan Gosling. ¡Perfecto! ¡Meg Ryan Gosling! ¡Ahí fue! ¡Muy bien! ¡Ahí van empatados, eh! A ver, Judy, ¿lista? Sí. Ok, si la adivinas, te doy otro beso. Digo, tú me besaste a mí, ahora me toca. ¡Ay, no! ¡Está regaladísima, Judy! Oh, Anthony Hopkins... Ajá. Oh, Mark Anthony. Anthony Hopkins Anthony. ¡Exactamente! Entonces, ¿cómo sería el nombre? Mark Anthony Hopkins. ¡Ay, güey! ¡Te ganaste un beso! ¡Ay, güey! Vamos con la última. Si la adivinas, te doy un beso. ¡Ah! Ok. Ok. Y si no la adivinas, ganará Judy. Ok? ¿Ready? Vamos con la imagen. Elton John. Ahí te va una pista. And John Travolta. Y John Travolta. ¿Cómo sería Elton John Travolta? Sepárense. Te ganaste un beso. Quedaron empatados. Fuerte el aplauso para Eric y Judy. ¡Ay, güey! Oye, son geniales y muy simpáticos los dos. Los quiero invitar a jugar algo divertidísimo que se llama Píntame el Mono. Me acompañan con mi amiga Anaís al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!